El gobierno nacional decidió de un plumazo terminar con un sistema de AFJP, jubilación privada, que llevaba 14 años. Y hay mucha preocupación en el mercado financiero y bursátil. Estamos ahora con el ex viceministro de Economía, Orlando Ferreres. Orlando, bienvenido. Bueno, me imagino estos días arreciaran las consultas. Sobre todo, bueno, una continuidad después de la crisis financiera internacional. Y esta novedad en la Argentina, ¿no? Sí. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Es como dice la oposición? ¿Fue un manotazo a la caja echar mano de fondos? ¿O hay una decisión de fondo conceptual por parte del gobierno para tomar esta medida? Bueno, la solvencia del Estado es bastante dudosa en cuanto a que no dispone de todos los fondos para el año que viene, sobre todo a precios mucho más bajos del petróleo. La soja, el maíz, el trigo, la leche. Y en consecuencia se veía un año electoral con dificultades para poder mantener el nivel de gasto, ¿no? Sobre todo en las provincias. Entonces, una forma de pensar fue, bueno, podemos trasladar esto que está de los depositantes en los sistemas de jubilación privada, le sacamos a estos depósitos, los pasamos al Estado, y ahí, si bien la mayoría están en bonos del propio Estado, hay una parte que está líquida y da un respiro para el año que viene. Si no hubiera sido necesario esto, hubiera sido mejor esperar hasta después de las elecciones del año que viene y pensarlo más. No se puede pensar en cambiar así el de anoche para la mañana un sistema jubilatorio que, digamos, afecta la vida de las personas por 40, 50 años, en un momento de crisis internacional y en un momento hacia las elecciones, donde siempre hay la oposición exagera y el gobierno también. O sea, sería mejor dejar esta discusión para después de las elecciones del 2009 y que pase. Pero el gobierno se sentía presionado por la falta de fondos y un año con dificultades también para la caja, digamos. Por lo pronto, Orlando, el mercado lo tomó muy mal y lo que ya venía en picada cayó aún más. La bolsa volvió a cerrar este lunes en baja y hubo fuerte caída de los títulos de deuda también. Claro, lo que pasa es que los depositantes, la mayoría son obreros y algunos son empleados en los sistemas... son como un banco jubilatorio. Es un banco que se llama FJP, pero es un banco y tiene depósitos de la gente privados para acumular hasta que después puedan recibir esos fondos y con eso, digamos, comprar una jubilación. Bueno, entonces, si los depositantes son los que están acá, porque no son la misma AFJP, sino los depósitos de la gente, la gente se asustó bastante, las empresas también porque dijeron si le van a sacar esto a los obreros, que más o menos tienen 70 o 80 mil pesos en promedio cada uno puestos ahí, es bastante dinero. Los de 20 mil para abajo ya se fueron en lo que hubo una reforma de hace dos años, con lo cual quedaron montos bastante grandes individualmente para cada cuenta. La gente se asustó un poco. La medida, hablando desde su punto de vista, lo que hizo también fue acrecentar la desconfianza que había hacia los mercados, hacia el funcionamiento de la economía. Aceleró bastante la recesión porque a su vez el mercado de capitales era el sistema este de administración privada de fondos. Y el mercado de capitales alimenta, primero a las empresas le compraban acciones, también le compraban ON, las obligaciones negociables que son como una deuda de las empresas. Y entonces los créditos para el consumo de Frave, a todas esas empresas que son entradas en artículos para el hogar, también estaban financiados por este sistema en un 40%. Todo eso como que desapareció. Bueno, el gobierno aseguró que ese tipo de fideicomisos va a continuar. Sí, bueno, pero digamos, hasta que salga la ley, hasta que se pueda procesar todo ese esquema, en el interino hay una transición que es confusa y no se puede administrar por otro lo que todavía no tiene ley. O sea que va a ser complicado eso. Me deja la impresión también, Orlando, de que el gobierno aprovechó una situación, tenía argumentos para echar mano de esto, porque el sistema de AFJP nunca terminó de cerrar, fue un sistema caro sobre todo en sus primeros años, estaba el famoso seguro de vida que era muy costoso, la AFJP cobraba una comisión muy alta. También es como que se dio pie a que el gobierno justificara esta decisión, ¿no? Bueno, efectivamente, varias cosas que se podían ver, pero eso es para mejorar el sistema, no es para eliminarlo, en todo caso se podía mejorar. Después, el seguro de vida es porque si la persona se muere antes de hacer muchos aportes, los herederos pueden cobrar también la pensión, de esa manera cuando muere paga el seguro, por lo tanto eso es necesario, lo que puede ver es cuánto cuesta, para eso hay un organismo de control, yo creo que eso no puede ser. La gran parte de los problemas que tuvo el sistema, a pesar de que tiene rendimiento positivo, son que el Estado le sacó gran parte de los fondos a través de la quita que hizo la baña de los bonos, que le sacó 75% los bonos. Los jubilados recibieron el bono cuasi par, que tenía una quita muy grande y a su vez ajustada por la inflación del INDEC, y en esa inflación del INDEC también sabemos cómo fue, o sea que si alguien le sacó dinero a los jubilados del sector privado, fue el mismo Estado anteriormente. Ahora, la conclusión es que mientras el Estado no tenga una solvencia en sus cifras, no va a andar ningún sistema de la Argentina. Fíjese, la mayoría de las empresas grandes están moviendo las cabezas, digamos, su administración a otros países, porque acá le ponemos mucho riesgo a país, con el Estado que no se sabe si va a cumplir las deudas. Bungimón está en Estados Unidos, Techin está en Exemburgo, y así vamos viendo que se vende Loma Negra, es de brasileños, los frigoríficos son de varios brasileños. Sí, tuvimos en estos días también un tema de cargatas. El Estado tiene que pensar que tiene que aumentar su solvencia, ser, digamos, honesto, poder gastar lo que puede pagar, y no más que eso, y no querer seguir pegándole manotazos al sector productivo, esta es la parte obrera, pero también le puede pegar a los otros, no se ajustan por inflación los balances, por ejemplo, ellos cobran mucho más impuestos a las ganancias que en cualquier país del mundo. Orlando, a su juicio, estas son algunas de las razones por las cuales, por ejemplo, este sistema de AFJP funcionó en Chile, o al menos eso dicen los especialistas, y no en la Argentina. Es más o menos parecido. Tenía algunas cosas para arreglar, porque acá la forma en que los controlaba la superintendencia hacía que fueran todos a actuar en la misma dirección, porque si no tienen que pagar unas multas. Pero el sistema tiene la cuenta a nombre suyo, o sea, que tiene una gran ventaja sobre el sistema de reparto, donde uno va a una bolsa, y comúnmente cae en el mínimo siempre, porque este último año y medio hubo un millón y medio de jubiladas más que se jubilaron sin ningún aporte previo. Entonces eso hay que llenarlo de alguna manera. Bueno, la baña está proponiendo un sistema similar, pero en la revista pública. Yo diría que, para simplificar, ¿por qué no se deja que cada uno elija el sistema que quiere? Ya se hizo el año pasado. Bueno, que se vuelva a hacer una pregunta, y de esa manera hay más libertad. Un país con libertad tiene que dejar que cada uno de los obreros y empleados resuelva qué es lo que se siente más seguro. No hay que decírselo, porque ya son grandes, digamos, y creo que la libertad para mí es el valor principal. En este caso no se respeta la libertad de elegir, y no se puede elegir porque se elimina el sistema. La gente eligió voluntariamente. Hubo una opción, la gente en un porcentaje grande eligió mantenerse en el sistema de que tener su... Yo creo que lo que más le gusta a la gente es tener a nombre suyo la cuenta que le llega cada tres meses. Ese es un punto importante. Ahora, en cuanto a la capacidad de gestión del Estado, puede ser buena o mala, pero después viene otro, y otro detrás, que no sabemos quién va a ser el que va a venir dentro de unos años, y ahí se complica. Orlando Ferreres, gracias. No, al contrario. Bueno, ahí estaba toda la posición de Orlando Ferreres sobre esta decisión del gobierno. Vamos a ir a una pausa y ya venimos, bueno, con un representante del gobierno, el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Abadmey.